Y aunque todavía no sale el capítulo 13 del manga de Boruto, 2 Blue Vortex, ya sabemos que va a pasar gracias a los spoilers. En este video hablaremos de la misteriosa habilidad que tiene Kachinkoji para ver el futuro, si el clon de Jiraiya puede ver el futuro. Desde que Eida activó sin querer el jutsu de la omnipotencia, Boruto ha estado huyendo porque todos piensan que él fue quien eliminó a Naruto. Como está siendo perseguido por las 5 grandes aldeas, Boruto ha estado moviéndose constantemente. Sin embargo, como Sasuke lo estaba acompañando, no tenía problemas ya que Sasuke conoce muchas guaridas y escondites. Desafortunadamente, Luchija cayó en batalla y Boruto se quedó solo y sin saber a dónde ir. En el reciente manga aparece un flashback donde ninjas de Konoha están por atrapar a Boruto. Boruto está notablemente cansado y no tiene a dónde ir. Si se preguntan por qué no lucha contra ellos y claramente puede vencerlos, pues es porque no quiere lastimarlos. Justo antes de ser descubierto, Kashin Koji encuentra a Boruto con una de sus ranas artificiales y le ofrece ayuda. Al inicio Boruto no confiaba mucho en él, pero como no tenía de otra aceptó su ayuda. A través de la rana, Koji usó el jutsu de invocación inversa y llevó a Boruto a donde él estaba. El escondite que estaba usando en ese momento era una guarida abandonada de Orochimaru. Todos los escondites que Koji y Boruto han estado usando hasta ahora son guaridas del Sanin. Ojalá que en un futuro aparezca. Estando juntos, Kashin le enseña la máscara que solía usar cuando era un miembro de Kara y le dice a Boruto que es un humano artificial construido por Amado. Al ver la máscara, Boruto obviamente lo recuerda y le dice que él fue quien eliminó al viejo Ao. Después de disculparse, Koji le dice lo siguiente. Cuando forcé a Ishiki a resucitar en el cuerpo de Jigen, supe que mi trabajo había terminado. En ese momento estaba seguro de que Ishiki me eliminaría y a decir verdad no me arrepentía de nada. No tenía lamentos ni mortificaciones. Había aceptado mi final, pero algo sucedió de repente. En mis últimos momentos de vida vi algo. Ante mis ojos estaba presenciando eventos que iban a pasar. Al ver que el mundo no se salvaría con el final de Ishiki, Supe que mi misión no había terminado y escapé. Como vi el futuro y sabía de antemano lo que iba a pasar, pude resistirme a los efectos de la omnipotencia. Es por eso que sé que tú eres Boruto Uzumaki. Boruto le pregunta por qué puede ver el futuro y Koji le dice que Amado modificó a todos los miembros de Kara con células de Shibai. Un dios Otsuzuki que trascendió un plano dimensional luego de devorar cientos de planetas. Si una persona tiene células de Shibai, puede que despierte alguna de las habilidades que este ser divino tuvo. Al igual que Delta y Boruto, Koji no despertó ningún poder inicial. Sin embargo, en sus últimos momentos manifestó un Shinjutsu llamado Jippou. Los 10 caminos. Con esta técnica puede ver y prever 10 líneas temporales que pueden ocurrir. Koji ve 10 futuros porque la historia no avanza en línea recta, sino en forma de ramificaciones. Kachin dice que en uno de los futuros que vio, Ishiki elimina a Naruto, resucita en Kawaki y devora el planeta con un árbol divino. En otro futuro que vio, Kawaki elimina a Boruto y a Sarada después de encerrar a Naruto en el Daiko Kuten. Luego de esto, fue derrotado por Code y el mundo ninja llegó a su final. Koji le dice que aunque el futuro sigue siendo incierto, él tiene información importante gracias a lo que vislumbró. Por ejemplo, le dice que como él ya vio qué técnicas usará en el futuro, puede enseñárselas ahora y hacer que tenga más probabilidades de evitar los futuros malos que vio. O sea, de las 10 líneas que Koji vio, hay unas más malas que otras. Entonces lo que ellos harán será evitar que sucedan las peores. Aquí Koji le revela que aparecen unos sujetos llamados Shinjuego. Aunque lo ideal es evitar que estos tipos aparezcan, Koji le dice que está difícil ya que en casi todos los futuros que él vio aparecen. Como advertencia le dice que el más peligroso es uno que se llama Yura. Y que en casi todas las líneas, él elimina a Boruto y usa a Kawaki para que el Yubi plante un árbol divino en el planeta. Gracias a la información de Koji, Boruto se hizo mucho más fuerte y ahora tiene más posibilidades de salvar al mundo. Sin embargo, si vemos la escena del futuro donde lucha contra Kawaki en medio de una konoha destruida, parece que el futuro que va a suceder no es muy bueno ya que Boruto dice lo siguiente. ¿Acaso este era el único resultado posible? Esto significa que aunque evitaron los futuros donde el planeta Tierra es devorado, el futuro que están viendo no es el mejor de todos. Este tema de ver el futuro es interesante porque parece que los Otsuzuki tienen diversas maneras de saber lo que va a pasar. Por ejemplo, con su Byakugan, Momoshiki vio el futuro de Boruto. El futuro que él vio era uno donde Ada usaba la omnipotencia y él se apoderaba del cuerpo de Boruto. Cuando Ada activó la omnipotencia, Momoshiki estaba feliz porque en el futuro que él vio, Boruto perdía las esperanzas de vivir al intercambiar lugar con Kawaki y él se aprovechaba de eso y se apoderaba de su cuerpo. Sin embargo, como Koji dijo, el futuro no sigue una línea recta y hay cosas que pueden desviar o cambiar ese futuro. Además de la técnica de Koji, el manga de este mes trajo información importante. Por ejemplo, se reveló que el ego de Bug se llama Mamushi y el de Moegi se llama Matsuri. Por otro lado, en una de las líneas temporales que Koji vio aparece un Shinju ego que se parece mucho a Shinki, el hijo adoptivo de Gaara. Si tenemos suerte, en el siguiente mes lo veremos. A juzgar por su diseño, se ve que será uno de los egos más problemáticos, sobre todo por su keke genkai del elemento imán. Claro, Yura seguirá siendo el más peligroso de todos. Si Shinki aparece, significa que Yura envió a los soldados de Code a varias aldeas para que mordieran a ninjas y se transformaran en árboles. Si esto es así, irán saliendo más y más egos. ¿Se imaginan que es algún ego de Kakashi? Esperemos que sí, porque hace tiempo el dibujante del manga de Boruto dijo que Kakashi tendría un rol importante en la historia. Si me preguntan qué creo que va a pasar en el siguiente manga, pues Boruto será encarcelado en la aldea, pero Shikamaru lo ayudará a escapar. Aunque también fue afectado por la omnipotencia, Shikamaru se ha estado resistiendo a los efectos. Koji estará en peligro porque ahora ya saben que él es quien ha estado ayudando a Boruto y lo van a buscar. Hawaki se dio cuenta que es él y por otro lado los egos descubrieron que hay alguien ayudando a Boruto. Así que es probable que veamos al clon de Jiraiya luchando en los siguientes meses. A como están las cosas, es muy probable que Koji sea eliminado porque él ya cumplió con su rol que era entrenar a Boruto. Lo único que le queda pendiente sería una reunión con Naruto. Curiosamente, la mayoría pensábamos que Boruto sabía cosas del futuro porque los vio con su Yougan, pero con este manga esta teoría queda descartada. Yo todavía creo que sí veremos el Yougan en el manga, pero me empiezo a preocupar de que no salga. Hasta ahora no ha salido ni una sola vez en el manga. Recuerden que el siguiente sábado y domingo estarán Kishimoto e Ikemoto en un evento en Francia. Les van a hacer varias entrevistas y es probable que revelen información importante sobre el manga. O si tenemos suerte puede que anuncien algo nuevo para la franquicia. También recuerden que es importante leer el manga de Boruto en Manga Plus, que es la página oficial para apoyar la serie. Entre más vistas tenga, más probable es que saquen nuevo material sobre la serie. El manga de este mes sale el martes 20 de agosto a las 9 de la mañana en la aplicación y página de Manga Plus. Si la información les ha gustado me ayuda mucho dejando un me gusta o un comentario. Hasta luego.